No tienes nada que festejar América Estaría celebrando que fueron mejores que tú Que evidentemente te ayudó el árbitro y que no merecías ganar Las cosas como son Terminando el partido, Chivas se quejó Habló al mí, habló bravo Los de Cuapa no hicieron ninguna declaración Y creo que es tan fácil como decir Que no tenía nada que decir Dieron un muy mal partido, mucha gente de América lo reconoce Una vez más el arbitraje Los beneficia y es muy fácil defenderse Diciendo que ustedes también han sido Perjudicados, pero La diferencia es que con América ha sido un tema Constante y que dejó de ser una casualidad Hace mucho tiempo Decían que la peor versión de América le había ganado A la mejor versión de Chivas Y lo decían con un orgullo, pero no se confundan Si ganaron, pero no se les olvide Cómo ganaron, les anularon mal Un gol al Guadalajara, un gol de Brizuela Que pudo haber cambiado el partido, que era una jugada difícil De marcar, sí, pero ¿Qué culpa tiene Chivas? Era un gol válido Quien tenga duda que ve la repetición Creo que no hay cómo discutir este punto Un penal Omar Bravo que no le marcan Qué bien pudo haber sido otro gol La tarjeta roja Cisneros Yo me puedo pensar, ¿qué esperaban que hiciera? Que diera una marmeta Que no tenía otra forma de caer Fue un accidente y jamás con mala intención Y con, no sé, con ganas de lastimar a nadie Los goles de la América Eso sí, uno un golazo, otro una gran jugada Nada que decir al respecto La situación me parece contundente De no ser por los errores arbitrales No hubieran ganado, así de fácil Los que se sientan con la tranquilidad de festejar Pues que lo hagan, es lo bonito del fútbol Pero eso sí, con ese nivel América no tiene para competirle a nadie O bueno No sin ayuda